No sabes, que fue revo ausente de lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado, y sola he dejado El tino que hay en su salda se oye un lamento El tino que hay en su salda se oye un lamento